Bienvenidos, sean buscadores, a la Biblioteca de Arabia. Mi nombre es Eileen Flanagan y soy la bibliotecaria. En los pasillos de este recinto se encuentra albergado todo el conocimiento que nos ha sido legado a través de los libros. Gracias por visitarme una semana más. La parte sombría del año ha llegado. Es por eso que la biblioteca abre uno más de sus pasillos para todos aquellos amantes del terror y el misterio. En esta ocasión los protagonistas de estas historias son ustedes, los mismos buscadores. Acompáñenme a conocer sus escalofriantes historias. Desde pequeña he tenido experiencias paranormales. Llegué a presenciar cómo tocaban la puerta de mi armario. Mi gata siempre me acompañaba, como cuidándome. Porque en dicha casa teníamos un tablero Wigan. Pasó el tiempo y nos mudamos de ciudad. Sin embargo, la actividad paranormal me seguía. En la nueva casa, esta era aún mayor en comparación con la otra. Tocaban las puertas, prendían la radio, tiraban trastes y todo aquello que pudiera lanzarse. En especial los teléfonos. Algo que me daba muchísimo miedo era que cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, escuchábamos el sonido del piano que teníamos en casa. Lo más fuerte que me pasó es cuando tenía 8 años. Estaba dormida y sentía como algo jalaba las cobijas de mi cama y las tiraba. No podía ver quién era o quién lo hacía. Nos volvimos a mudar, pero las sensaciones y los eventos extraños me acompañaron hasta los 15 años, cuando comencé a acostumbrarme a este tipo de cosas. Ahora ya es normal. Recuerdo que cuando visitaba la casa de mis suegros, sentía una energía pesada, como si no me quisieran ahí. Al fallecer mi suegra por la misma complicada situación, a mi marido se le subió la presión, por lo cual decidimos quedarnos en la casa, además de una cuñada que nos acompañaba. Todos se fueron al velatorio y nosotros nos recostamos en el cuarto de mis suegros. Estábamos vestidos por si mi marido tenía algún problema con la presión de nuevo. Yo me encontraba del lado de la puerta y mi marido dormía. Cuando escuché un ruido, como si hubieran cerrado un cajón con muchísima fuerza, pensé que era mi cuñada que se encontraba preparando un biberón para su hija, por lo que me tranquilicé y me quedé de nuevo en calma. De repente, al lado de la puerta, empecé a sentir un frío que me recorrió todo el costado hasta los pies. Este frío se sentía muy intenso, a pesar de que yo traía bodas puestas. De repente, vi algo que me miraba fijamente. Entonces, sin hablar, simplemente le dije que se fuera, que no éramos a los que estaba buscando y que no le tenía miedo. A pesar de que nunca dije ni una sola palabra, la aparición pareció entenderlo y simplemente se fue. Un día estando en la casa, una persona le preguntó a mi suegro si conocía la historia de la casa y comenzó a contarle que del niño él había vivido ahí con su hermana y sus padres. Todo iba bien, hasta que un día su padre se enteró que su madre tenía un amante y en un ataque de celos la asesoró. Y cuando vio lo que había hecho, se asesoró. Mi marido que escuchó la historia, algo le hizo sentido, pues dice que siempre tuvieron en esa casa problemas de salud, que su hermana veía sombras oscuras y que justamente su papá muchas veces de la nada se ponía muy agresivo con su familia. Mientras mi suegra decía que era como si no fuera él, tal vez lo que habitó en la casa se quedó para seguir lastimando, como lo hizo en vida. Una amiga nos invitó a su casa a inicios del mes de marzo. Se acababa de mudar, pero decía que no se sentía muy cómoda ahí. Y nos invitó a una amiga y a mí a realizar una limpieza energética para que su hogar quedara libre de malas vibras. Estábamos realizando la limpia y de repente se sentó en una silla y dijo que se sentía mal, con mucho asco y mareada. Le dije que se quedara a descansar y que nosotros terminaríamos de realizar la limpieza, cuando de repente comenzó a reírse sola. Para ese momento me invadió el miedo. El ambiente cambió. Jamás había pasado por una situación similar. Nos comenzó a insultar y a gritar. Parecía que no era ella. La tomamos y la abrazamos. Por instinto le empezamos a exigir que ella volviera. Gritábamos su nombre y pasábamos por su cuerpo, el humo del romero, ruda y copal. Después de un rato comenzó a llorar. Ella dice que no recuerda absolutamente nada de lo que pasó. Fue algo que aún no olvido y aún me perturba. Soy enfermera y como cualquier otro día estaba preparando a la última paciente para su cirugía. La sala de espera y las demás camas se encontraban totalmente vacías. Justo enfrente de donde me encontraba preparando los medicamentos, cruzando por el pasillo está la sala de informes médicos. Me dio por voltear y vi una mano saliendo de la puerta invitándome a pasar. Escuché también cómo me chistaban. Cuando estaba administrando el medicamento, se escuchó que se reían y que esta risa provenía de aquella sala. La paciente me preguntó si había escuchado la risa y le dije que seguramente eran mis compañeros afuera. Cosa imposible, porque cada uno se encontraba en su área correspondiente. Terminé mi turno y al salir pasé de nuevo por la sala de informes. Cuando tenía 11 años e iba en sexto de primaria, ocurrió algo a lo que no le encuentro explicación alguna. Era diciembre del 2010, a punto de salir de vacaciones. Estábamos en los últimos días de clase. En estos días prácticamente solo acudíamos a clases a ver películas y hacer convivios con nuestros compañeros. Un día de esos, decidimos ver una película de terror. Amityville Horror, una de mis películas favoritas. Íbamos a media película cuando llegó el receso y nos dieron permiso de bajar a la cafetería para comprar alguna que otra botana. Decidí bajar en compañía de mi mejor amiga. Para este punto, es necesario explicar la estructura de mi escuela. Era un edificio de tres pisos con varios pasillos, pero la parte de la primaria estaba separada de todo el edificio, por lo cual solo contaba con unas escaleras. La cafetería estaba justo abajo. En fin, bajamos las escaleras, compramos los dulces y botanas y casi al regresar nos encontramos con la maestra de inglés, la cual estaba a cargo de mi salón, mientras veíamos la película. Ella venía bajando las únicas escaleras con las que el edificio contaba. Nos saludó y nos dijo que si se terminaba el receso y queríamos salir a nuestra siguiente clase, podíamos hacerlo o también quedarnos a terminar de ver la película. Le dijimos que sí y subimos a las escaleras. Ella se fue rumbo a la cafetería. Al llegar al salón de clase, no nos molestamos en pedir permiso, pues sabíamos que la maestra se encontraba abajo. Pero al entrar al salón, nos encontramos nada más y nada menos que con la maestra de inglés. Ella se molestó porque no pedimos permiso para entrar al salón. Nosotras sabíamos que acabábamos de verla abajo y que no había manera de que hubiera llegado al salón antes que nosotras, ya que ella se había dirigido al lado contrario nuestro. Además de que solo habían unas escaleras, por lo que tuvimos que habernos la topado en algún momento. Al sentarme, le pregunté a una amiga que cuándo había regresado al salón la maestra. A lo que ella me respondió, ella nunca dejó el salón. Hasta la fecha, sigo sin saber a quién vi ese día, mientras había una persona idéntica a mi maestra de inglés en el edificio. Y no, mi maestra no tenía hermanas. Ahora, puedes recorrer el pasillo. Solo ten cuidado, que los espíritus que habitan en la biblioteca pueden ser un tanto revoltosos. Que no te extrañe, si escuchas susurros o pequeños pasos acechándote. Que Arabia, guíe tu búsqueda. Si te gustó este video, regálame un like, deja un comentario o comparte este video con alguien que crees que pueda interesarle o que sea amante de las historias del terror y el misterio. Así de esta manera, la biblioteca llega a nuevos buscadores. Tampoco te vayas a ir sin suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando hay un nuevo video. También te dejo mis redes sociales donde comparto información adicional de cada uno de estos videos y donde podemos tener un contacto más directo. Espero verte de nuevo cuando regreses ese libro. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!